¿Era madreñero? No. ¿En usted empieza entonces? Empieza que eran unos hermanos y después yo le seguí. Sí. Sin embargo, usted el oficio lo ha entendido muy bien, porque le han dado títulos de madreñero principal o algo así. Sí, cogí el título del primer madreñero de Asturias en el 43. ¿Y eso qué es? ¿Ser el primer madreñero de Asturias qué es? Pues fuimos al concurso de rapidez, perfección y decoración. Y gané el huyó. ¿Ah, sí? Importante eso, ¿no? ¿Está usted satisfecho de eso? Sí. Benito, ¿con qué madera se hace la madreña? Pues con todas menos de pino, localito y eso, porque rajan ellos y rolen. ¿Y cuál es la mejor para hacer madreñas? Pues la mejor es la blimba. Logal y abedul y después sigue la castaña. Quizás la blimba porque pesa menos. Es, porque es más freca. ¿Y de dónde trae usted esta madera? Pues se consigue muy poco, pero hacia los ríos es donde más se da. ¿Y le vale muy cara esa madera? Sí, cuesta, pero muy poca diferencia. Hoy lo que más cuesta es el trabajo, no la madera. Ya. ¿Por qué no me dice usted todos los procesos, desde que el árbol está en la tierra hasta que la mujer o el hombre lleva la madreña puesta? ¿Por dónde pasa esa madera? ¿Por qué manos pasa y por qué instrumentos? Pues pasa por varios manes. Eso depende del trabajo que se le quiera dar. Sí. Hay madreñero que la comienza y la termina, pero son pocos. Ya. El terminarla es una cosa de gusto. O sea, la madreña es toda una pieza de madera. Sí, todo. Y hay que ahuecarla a base de ciencia. Sí, 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 sí. De habilidad. De habilidad. Y hay que ahuecarla a base de ciencia. 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 ¡Gracias! ¿Cuántos años lleve usted haciendo madreñas? Toda mi vida. ¿Y cuántas madreñas habrá hecho? Eso no puedo calcular porque yo despacho mucha madreña. ¿Más de una docena así habrá hecho? Sí, muchos miles. Hemos pasado por mis manos. Benito, cuando usted empezó, ¿qué costaba un par de madreñas? Cuando yo, las primeras madreñas que vendí, vendí una peseta a 5 reales. ¿Y hoy? Pues yo las vendo a 150, 200 pesetas según la hechura. ¿Y se sigue utilizando la madreña? La cuestión de usar la madreña bajó mucho. ¿Hay algo que la sustituye? Sí, la goma, que es buena. Pero la madreña no puede acabar porque es una cosa que es muy sana. ¿Por qué es sana? Porque está aislada del frío y de la humedad. En el oficio de madreñero, ¿tiene usted sucesor? Sí. ¿Quién es? Tengo un sobrino ya. Ya, que sabe muy bien el oficio, ¿no? Sí. Benito, ¿y ese mostrador que usted hizo, tan hermoso, tan bien tallado? ¿Por qué no me habla usted un poco de él? Pues ese mostrador lo hice porque hice otros mostradores y después me encargó la hija para la tienda, que necesitaba otro más. Ya. Y tuve el gusto de hacerlo, como ya era viejo, con el gusto entero. ¿Y le llevó mucho tiempo? No, porque yo en eso he hecho horas y llevaría un mes en las terminales. Y la madreña esa gigante que tiene en su punta otras madreñas pequeñitas que giran, ¿eso qué es? Pues esas las hice, en el 45 las terminé. Hice con gusto de que quedara un recuerdo para siempre de mí. ¿Usted está contento con haber sido madreñero? Hombre, sí. ¿Sería usted madreñero otra vez? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y en nuestro caminar desde Asturias...